Patti, público querido, el pasado viernes se hizo viral un rumor sobre una supuesta orden de aprehensión o arresto en contra de Patti Chapoy. A Azteca del Norte, Azteca América y a Patti Chapoy. Despiden a Patti Chapoy de TV Azteca. La verdad detrás de la demanda. Pues con una responsabilidad tremenda, porque si esto sucede es porque tuve... Especulado sobre nuestra situación jurídica, pero al tratarse de un procedimiento en trámite... Mira, a veces con vergüenza, a veces carcajeándome. No podemos proporcionar el contexto y los detalles de la injusticia a la que estamos siendo sometidos. Y a final de cuentas, aun cuando te paguen mal en un inicio, tiene la... Uy, señores, agarrencen. Le hacen una solicitud legal a Patti Chapoy. Metió a TV Azteca en graves problemas. Y lo peor es que no quiso ni dar la cara. Pero. ¿Despiden a Patti Chapoy de TV Azteca? ¿Cuál es el motivo de la solicitud legal hecha a la presentadora de Ventaneando? ¿Y cuáles serán las consecuencias? Salen a la luz las injusticias con sus empleados. Patti Chapoy está en aprietos, y confrontará una querella legal, por lo que le hizo a dos trabajadores del programa Ventaneando. Lo que ocurrió es una injusticia. Y no entiendo, ¿por qué TV Azteca la protege tanto? Y es que, ella es la que atropella a los empleados, y a mucha gente más en su programa, y quien tiene que lidiar con sus líos, y limpiar sus desastres, es la empresa. Amigos, lo cierto en todo esto, es que ya estamos viviendo otros tiempos. En su momento, este programa de espectáculos era la única manera que teníamos de enterarnos, y creíamos en lo que decían ahí. Pero también en estos momentos, donde las redes sociales ya nos dicen lo que están haciendo los artistas, e incluso, muchas veces, son los mismos artistas los que nos dicen todo, entonces, ya nos enteramos más rápido en el internet, que en la tele. Y pienso que esta señora, ya no debería seguir siendo vigente, porque además, se avienta comentarios muy feos. O sea, uno debe de cuidarse de qué hace, y dice, porque da la impresión, que se le olvida que su audiencia es mexicana principalmente. Y ahora, ¿qué fue lo que hizo Patricia Chapoyi? Tal parece que está siendo señalada por dos exempleados de Ventaneando, que se llaman, Gabriela Pérez, quien se desempeñaba como la productora de piso. Y el gerente de producción, Guillermo Ansaldo, quienes laboraron durante más de 20 años, o sea, toda una vida ahí en Ventaneando. Y cuando tienes tantos años trabajando, hay ciertos derechos a los que tú puedes acceder. Y según lo que se ha dicho, es que estos señores, fueron despedidos por parte de Patty Chapoyi, pero no les dio la cara, porque fue justamente los días en los que ella se fue a España. A lo mejor y dijo, me voy a evitar el pedo, y voy a poner a alguien que los despida. Los corren, y entonces les dicen, luego les hablamos para que pasen por su liquidación. Y no les han hablado. Los tienen esperando más de un año, eso es una grosería. Obviamente, Patricia Chapoyi ya regresó. Ella ya se fue tres veces a España, y la liquidación de estas personas, bien gracias. Chapoyi ya recibió la notificación de la querella legal, de estos dos ex empleados por despido injustificado, y no sabemos cómo vaya a proceder eso. Yo sí creo que la señora tiene que pagar. Porque Televisión Azteca, era la empresa que los contrataba. No los contrata la empresa de Patty Chapoyi, obviamente. Por eso les digo, que Patty Chapoyi se lava las manos, y no entiendo por qué siempre la empresa la protege. Cuando la señora tenga su propia empresa de televisión, pues, ya se meterá en todos los líos que quiera, y ella lo solucionará. Pero mientras tanto, la empresa es la que debe dar la cara, por culpa de esta señora. Última hora, la conductora de ventaneando, Patty Chapoyi, obtuvo una suspensión provisional contra una eventual orden de aprehensión, girada en su contra. Voy a dar lectura de este comunicado que estamos emitiendo, en relación a la denota que presentó Gloria Trevii en contra de Televisión Azteca y Patty Chapoyi. El problema fue que me quisieron volver a atacar. Hacer un rumor sobre una supuesta orden de aprehensión o arresto en contra de Patty Chapoyi. Qué manera de gastar en abogados en vez de ir allá al tribunal, al juzgado. Volveremos a defender la libertad de expresión. ¿Irá tras las rejas Patty Chapoyi? ¿Está solicitada por la justicia norteamericana? ¿Es esto mera justicia para callarle la boca a la Chapoyi? Amigos, esto se va a poner bien feo. Ya le cayó la justicia a Patty Chapoyi. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué va a tener que pagar? Ahora sí se va a poner muy bueno porque a ver. Todos sabemos que Gloria Trevii estuvo involucrada en este drama desde hace muchos años. Y estuvo también tras las rejas. La Chapoyi estaba muy protegida por por televisión azteca y pues, iban así como aplazando la cosa, pero ahora sí le llegaron las malas noticias, resulta amigos que el pasado 5 de abril, la Suprema Corte de Texas, resolvió que televisión azteca sí se debe presentar en un juicio en Estados Unidos, por los contenidos que ha hecho en contra de Gloria Trevii. Miren amigos como les digo, la Chapoyi no cuida su boca, y obviamente, siempre ha tenido el respaldo de la empresa, pero yo no sé hasta qué punto ahora la van a poder seguir respaldando, porque obviamente esta querella legal, está dirigida a televisión azteca. O sea, no es a Chapoyi, pero ella es la responsable. Yo siendo la dueña de la empresa, diría, oigan, esta señora ya me metió en muchos pleitos, y es que por muchos años pues se dejó pasar. Amigos como que como que no importaba tanto lo que los medios de comunicación decían en contra de los artistas, ahora pues después de tantos años pues ahora sí ya va. Resulta amigos, que ellos, o sea, Gloria Trevii y sus abogados, habían abierto un caso con este expediente en la Suprema Corte de Texas, debido a los reportajes y comentarios que hacía la Chapoyi, y escuchen esto. Ella había supuestamente señalado al menor, o sea, al hijo de Gloria Trevii, de ser un ilegítimo, y de ejercer agravio vicario. Esto es cuando se ve afectado el bienestar de los hijos, con la intención de menoscabar a la madre, entonces en ese momento, a la conductora C. Le hizo muy chistoso hablar de este tema. Y bueno amigos, ahora sí procedió legalmente. El escándalo, escándalo, que suspenden orden de arresto en contra de Pati Chapoy, de Pedro Sola, de Daniel Misoño. Empecé a sentir rara, empecé a sudar mucho. La conductora principal del programa de televisión Ventaneando, Pati Chapoy, se encuentra del otro lado de la moneda, debido que hace unos días se le giró una orden de aprehensión en su contra. Al igual que Daniel Bisoño, fue notificado de la misma situación y cuáles fueron los motivos hasta el momento se desconocen. Solo informó que ella interpuso un amparo para no ser llevada a las instalaciones por 36 horas. Se logró la suspensión.